La Vida Dime como yo sabría Ay, tú esperando estás por mí Y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Más que su amor, más que ambición Más que su voz, mucho más que su olor Él tiene el toque que mi cuerpo en verdad necesita Más que su amor, más que ambición Más que su voz, mucho más que su olor Él tiene el toque que mi cuerpo en verdad necesita Dice, uh, yeah, yeah Se siente bien y la presa se le eriza La analice y no te una sonrisa No pasa nada, también me desquizo Hignotizada, sé con mi tremiso Yo traté de delegar mi huella